Estamos en Tumaco, Nariño, en el barrio del Nuevo Milenio. La Futura es una fundación donde tomamos la necesidad de hacer una fundación como familia y como ente territorial para poder nosotros ayudar a la gente más vulnerable de nuestro municipio. Porque mi madre ha venido al día trabajando con artesanías, con un grupo, donde no la miraba como bien identificada. Entonces como fundación tomé la decisión de hacer un pequeño equipo de trabajo para que ella pueda sacar su producto, su producción, la venda y pueda restribuirse ya algo de recurso porque ella lo necesita, porque ella no estaba, ella trabajaba, pero no era mucho lo que ella tenía. Pero ella aquí trabajando ella misma, ella puede obtener sus recursos para las personas que trabajan. El agradecimiento que yo les doy es que le doy gracias al Señor por ponerlos en nuestro camino porque con las ferias uno muestra mucho y los gobiernos de otras partes, tanto Colombia como las otras naciones, tienen en cuenta que en Tumaco hay unas pequeñas personas que necesitan ese apoyo para poder salir adelante y sacar lo que ellas saben hacer a flote, ya que no han tenido, ellas nunca han sido vulneradas por esas cosas. Gracias. 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 Gracias.